Hola, ¿cómo están? Yo soy María Romero y les quiero contar cómo hago un litro de rompope. En una olla voy a poner un litro de leche. A mí me gusta utilizar la leche de larga duración. Vamos a colocar todo el litro de leche en la ollita. También vamos a colocar una taza de azúcar, toda llena y rasa, recuerden. Voy a poner cinco clavos de olor, pero si a usted le gusta el sabor del clavo de olor, puedes poner diez clavos de olor contaditos. No se excedan con el clavo de olor porque recuerden que son especies que son un poco invasivas al paladar, entonces contaditos cinco o diez clavos de olor. Lo ponemos en la leche. Vamos a colocar también una astilla de canela. Si es de las que vienen completas, ponen solo una. Si es en mi caso, yo estoy utilizando unos trocitos, pues ponemos varios trocitos de canela. A la leche también le vamos a colocar cáscara de limón. Vamos a colocar, yo coloco toda la circunferencia de cáscara de un limón. Esta mezcla, repito, leche, azúcar, clavo de olor, canela y cáscara limón. Lo vamos a llevar a juego y que no sea juego alto. Vamos a trabajarlo juego medio. Esta mezcla no debe hervir, no tiene que hervir. Cuando está aproximadamente 80, 85 grados, ustedes van a ver que ya la leche se calentó. Voy a batir cinco yemas de huevo. Vamos a batir cinco yemas de huevo y también vamos a utilizar una cucharada de fécula de maíz o también pueden utilizar vita maíz. Yo utilizo fécula de maíz. Entonces, las cinco yemitas vamos a temperarlas. ¿Qué es temperar? Temperar es agregar la leche que está calientica a la yema y vamos a mezclar. Para evitar que la yema del huevo se cocine en la mezcla caliente. Vamos a agregar varias cucharadas de lechita caliente y lo vamos a ir mezclando, mezclando para temperar bien esto. ¿Ven? Así como yo lo estoy haciendo, es súper sencillo de hacer el rompope. Si ustedes quieren, pueden hacerlo perfectamente. Ya que las tenemos bien temperadas con el batidor, yo siempre muevo, muevo, muevo muy bien y mientras voy moviendo muy bien, voy agregando la mezcla a punto de hilo fino. Ya van a ver cómo lo hago yo. Ya que tengo bien temperado, que yo veo que ya agarro temperatura, muevo, muevo muy bien y lo agrego a hilo fino mientras voy moviendo muy bien para evitar que la yema se cocine. Recuerden que eso no tiene que haber hervido, no está demasiado caliente. Tiene que estar a 80 grados aproximadamente. Ya que hice esto, voy a disolver la fécula de maíz en un poquitico de agua para que no se agrume, que no se ponga con peloticas, entonces yo lo disuelvo en agua y en la misma técnica que hice las yemas, así agrego la fécula de maíz. Al final pongo una pizca de bicarbonato y está listo el rompope. Al final podemos agregar un cuarto de taza de licor. Para mí siempre es una bendición aportar a tu conocimiento. Bendiciones.